Te quedo un momentito aquí Vamos a ver si me va a ser tan nada Buenas Buenas a la hora Disculpe, mire, yo fui a echar a salir allá, la verdad Habían unos señores que eran amigos, me imagino Dejaron meter a otros No los tiene denumerados, yo vengo de San Cristóbal La cola venía, entonces bueno, ya no se aguanta más esa cuestión Le dije a los muchachos que están allá Pero bueno, como están, no pueden salir de ahí Pues están construyendo eso Pero tienen que buscar una manera más justa Para las personas que hacemos cola legalmente Sin que nadie se nos eche por delante Claro, eran cuatro tipos que voy a hacer yo con ellos Estamos completamente de acuerdo Pero hay un pequeño detalle, ya que esa bomba está amando el ejército Pero vamos para llegar a su línea Aquí hay otra bomba a dos kilómetros y medio Aquí mismo que viene Sí, pero el detalle es que ya yo perdí una hora ya, ¿verdad? No, no, aquí no hay que hacer cola Sí, ¿ah? Aquí no hay que hacer cola, por eso ahorita Es que de verdad, la impunidad La impunidad, la impunidad ya no se aguanta aquí De verdad que no A mí me dio lo que fue arma rechera Claro que no Porque se coló y habíamos como días todavía atrás La única que vendió me salí y me fui para hablar con los muchachos Y le dije, mire, esto no puede seguir así Esto no puede seguir así O sea, aquí se vende cualquiera Y entonces, o sea, aquí nadie, o sea, ¿de qué sirve entonces la ley? Y es lo que yo me digo, ¿verdad? O sea, yo me pregunto, o sea, me tuve que parar Porque yo dije, no lo aguanto La calentera, ¿qué carro? Yo la entiendo, pero, o sea, ¿cómo le explico yo? Usted es la dueña de esta casa Yo soy el dueño de esta casa Yo no puedo ir a meterme en el patio suyo a mandar Eso está a orden de elegir a usted esa bomba O sea, no sé cómo manejan ellos esa No hay manera de comunicarse para que le digan al ejército Mire, la bomba tal, está habiendo problemas porque Es más, los tipos descarados no se movían y tal Ah, porque estaban esperando a otro ahí No puede ser No puede ser Entonces, me imagino que no soy la primera ¿Ok? Entonces, claro, o sea, ¿qué hago yo? ¿Dónde está el ejército? ¿Dónde me voy? ¿A dónde me voy yo a reclamar? No tengo a quién reclamar Entonces, si necesita gasolina Nosotros tenemos gasolina y le echamos para que no haga cola más adelante No, 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 no importa Yo hago mi cola, o sea, porque yo me voy por lo normal No, no, la intención Lo que me da, lo que yo no... Escúcheme Si yo defiendo los derechos míos Estoy también defendiendo los derechos de los que van para allá Porque detrás mío habían 10 Y delante mío se metió el tipo ¿Ah? Entonces, no es posible que yo vaya y le diga al guardia, al muchacho ese ¿Habían tres? Bueno, ellos son los responsables de esa... Bueno, pues yo... Ellos son los que tenían que poner el orden en esa... Perdón, pero me explico, o sea, son soldaditos O no sé qué cargo tenga, teniente, o no sé qué cargo es Porque yo eso no sé Pero entonces, ¿a dónde reclama uno? ¿Dónde están los derechos de uno? El respeto Entonces, no puedo ir a... Buscar dónde es el comando de los que lo tienen a ellos O el ejército Yo no tengo idea dónde es Pero vuelvo y le repito Mi intención es ayudar a ustedes Qué sé yo Para que baje un poquito esa calentura Ahí tengo un poquito de gasolina No, pero es que si fuera nada más aquí Cuando salía el Tachir Igualito se me metió un tipo A ese tipo lo logré parar Y los tipos ahí Los otros 10 motorizados que querían que le dieran la gasolina Y ching, no, mijo Tranquen Yo prefiero trancar la carretera Y exigir calidad de vida Que estarle regalando a ustedes Mendigando gasolina Así tal cual se lo dije Así tal cual se lo dije Ok, yo prefiero mil veces Trancar la carretera Y exigir mi derecho A seguir nosotros en esta bendita cola Bueno, perdón Me están violando mi derecho A calidad de vida Ok Perdón Pero, perdón Me están violando mi derecho A calidad de vida ¿Me entiendes? Violar otro derecho Ah, pero perdón Yo estoy aquí Tratando de ver cómo hace Y si uno no tiene cómo llegar A las autoridades ¿Qué hace la gente? Trancar Me disculpa Pero es la verdad ¿Ok? Oye, como aquí todo el mundo hace Lo que quiere Pues, bueno Hasta luego Pues, gracias Bueno, después de que pasé Este No me solucionaron Bueno, por lo menos No Me escucharon ¿Ok? Y ya entendí Que porque es una bomba Con una Otra bomba Con otra Total que al final Uno no tiene a quien Exigirle O reclamarle ¿No? Y no quieren que Que uno tranque la carretera Pero bueno Lo cierto fue que Pasé despacito Me paré justo al frente de ellos Para que leyeran Lo que dice la carta En la parte de abajo Por aquí Se le dice Renuncia Bueno No puedo esconder Lo que siento realmente ¿Ok?